Música Por arriba el travesaño Mirá lo Ruso, dásela bien a Ruso, ahora si Ruso domina y está Salva Si lo tiene Ferro y está y está el primero de la tarde, Salva Juli Ahí lo va a intentar Quilmes Ahora atención, sale Salva Y Salva lo salvó Se viene para asalto Habilitado Rendamar, va una vez más Esta va, va Rendamar, lo encarar al arquero Le tiró, tapó Salva Tapó Salva tremendo el arquero, ya es figura Importante que nunca Desde que volvió a Atlético Ha estado bien físicamente Ahí está Colman para definirlo Salva no podía Así corre y domina Lucas Ríos A ver qué pasa en esta Buen pase de primera, Cruzener picó El arquero, Salva, impresionante Le ahogó el grito No voy con la victoria, Atlético, pero va Corero para espantarlo, no puede ni la atención Callejo, Callejo, tapó el arquero Estupendo Salva lo tuvo Cacicla Segundo palo, le va a quedar el rebote a Bellines Salva, Salva tremendo desde el remate Y voy a decir que no podía Salva, Salva Zapolo Lo mira muy bien, se apeña el arco Extraordinario, sensacional, fantástico Largo perotazo para buscar a Cunha Que va, que atención con esta Le pegó a Cunha Salva, metió la mano Porque Exactamente, se viene en Arecia Punta al arco, le da Lo puede pagar Caro, abre en esta Va Gordillo, Gordillo Y el empate, Gordillo, Gordillo Y puede estar el tercero Mirata, 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 Mirata Salva enorme Enorme Salva El remate lo cruzaba Quedó Franco del otro lado Salva tremendo Enorme Salva Fidi Oroz gymnastics Ahí está Ahí está, ahí está No No el gol que perdió Celito 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 El Celito 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 Natural ¡Atención! ¡Atención! ¡Viene el remate y ¡Salvá! ¡Viene el centro! ¡Llega Vegetti! ¡Va por Arquero! ¡Veo en la pared, Gurí! ¡Centro está! Los que acaban de perderse, por loco del centro La bestia romero que pasaba, el cabecazo, ¡salva el córner! También está Mote, la orden de Ramírez, ¡allí va Sánchez! Le va a ver Perunche, la orden del árbitro, ¡Aliones! ¡Viva la orden, el árbitro, allí va Rosales! ¡Salvá, salvá, salvá! ¡Allí está Álvarez! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.